El día de hoy les voy a contar toda la verdad, voy a desmentir, el caso de la anciana que baila a la noche que supuestamente se está apareciendo en muchos países. Quedate en este video así dejas de crear mentiras porque te voy a contar absolutamente todo y de qué se trata en realidad. Bienvenidos a mi amigo Justán. Estoy seguro que este video no lo hizo absolutamente nadie. Soy oficialmente el primero que va a desmentir todo esto. Y bueno, seguramente después de este video otros canales van a salir a decir lo mismo. Ya saben que me gusta contarles toda la verdad, que no se queden con ninguna mentira. Así que resolví el caso de la anciana que baila, de la vieja esta que se aparece en la calle. Que está asustando a todos. Yo ya hice el video que están viendo acá, el otro día les conté exactamente todo. Hasta les expliqué bien la leyenda a detalle. Que a ver, la leyenda está muy buena, es algo conocido de hace mucho tiempo. Ya mismo arrancamos con todo, pero me merezco un me gusta al video. Y que lo compartan porque es un caso que en este momento es viral, que mucha gente está compartiendo. Y estaría bueno que se enteren de lo que realmente está pasando. Y bueno, también les agradezco un montón si se suscriben al canal. Y activan la camarita, así no se pierden nada de lo que subo. Ok, los voy a poner primero un poco en contexto. Porque capaz algunos no saben de qué se trata esto. Bueno, resulta que en el último mes se empezó a ser viral poco a poco el caso este de que una anciana se aparece a la noche. Empezaron a compartirse una serie de videos que siempre son los mismos. No son más de tres grabaciones que siempre se comparten ahí en TikTok. En YouTube, en Instagram, en todos lados. Y todo esto se está compartiendo con un contexto. De que esa persona que se está viendo bailando en la calle. Es una anciana que se está apareciendo en muchos países. ¿Y qué es lo que hace esta anciana que se aparece supuestamente? Bueno, se empezaron a compartir dos versiones de lo que supuestamente puede pasar. La primera que les había contado es que si vos estás ahí caminando por la calle y se te aparece esto. Se va a poner a bailar intentando que vos la imites. Y que hagas lo mismo que ella. Pero si vos haces esto o te reís de su baile. Lo que va a hacer es empezar a correrte hasta quitarte la vida. Ok, esa es una versión. Y la otra versión cuenta que si estás en la calle ahí tranquilo, solo, con amigos, con quien sea. Y se te aparece esta anciana. Se pone a bailar porque está feliz de haber encontrado otra víctima. Te encontró, te vio ahí en la calle. Y te va a ir corriendo a quitar la vida. Bueno, eso es en pocas palabras todo esto. Y su nombre original con el que se comparte siempre esto es Baba Zabetzara. Esto ya se los había contado en el otro video y no se los voy a explicar de nuevo. Si quieren la leyenda completa vayan a verlo, se los dejo en la descripción. Pero Baba Zabetzara era una bruja que hace mucho tiempo expulsaron de su pueblo. Y como que empezó a maldecir a todos. Y esto ocurrió en Serbia. Bueno, a partir de esa leyenda se contó siempre que aparece en diferentes partes del mundo este ser bailando. Así que en pocas palabras ese es el contexto. Que quería que lo sepan por si no se habían enterado bien. Y ahora se viene el momento de mostrarles toda la investigación que hice. De mostrarles el caso resuelto. Porque en este video se van sabiendo toda la verdad. Aunque yo creo que van a seguir comentando como en el video anterior. Que piden disculpas por ver este video. Porque muchos le tienen miedo igual. Y piden disculpas porque supuestamente si veías estas grabaciones. Al pedir disculpas en este video. Te podías salvar de que te aparezca. Ok, ¿qué es lo primero que hice? Bueno, empecé a sacarle foto, capturas así de imagen. A estos pocos videos que se estaban compartiendo de la anciana. Ustedes saben muy bien que hay una función en Google que podemos hacer búsqueda inversa por imagen. Vos podés subir una foto a Google Imágenes. Y buscar a través de una imagen a ver qué resultados te da. Bueno, al investigar con las capturas que hice. Llegué a un nombre que no es Baba Sabesara. Sino a un término en inglés llamado Serbian Dancing Lady. Y a partir de este nombre nuevo. Empecé a seguir buscando Kionda. A ver, ustedes saben que este caso se hizo viral ahora. No tiene mucho tiempo. O sea, en este mes empezó a compartirlo a toda la gente. Diciendo. Eh, cuidado que se está apareciendo esta anciana. Y desde ahí, esto ya es mentira. Y es más, las pocas grabaciones que se estaban compartiendo con la anciana, que son estas. Hay una sola que es la real y las otras son falsas. ¿Cómo que falsas? Bueno, porque a partir de la real y que este caso se empezó a hacer viral. Más gente empezó a hacer estas grabaciones falsas. Que no tienen mucha ciencia, es muy fácil. Vos podés ver a un familiar ahí de noche en la calle. Y se pone a bailar así y listo. Tenés ahí una grabación de que te encontraste a la anciana que baila la noche. ¿Cuál de estas grabaciones es la real? Bueno, esta que estás viendo acá. Esta es la original, la que apareció por primera vez. Y esto no es de ahora, sino que es del año 2019. Fíjense que tiene tiempo, eh. No es algo totalmente nuevo. Sino que en aquel año se compartió esta grabación. Y pará, te estarás preguntando. Entonces, aunque esto es del 2019, ¿es igual a la anciana que baila la noche? ¿La leyenda? ¿Baba sabés dará? Y déjame decirte que no. Si nos vamos al año 2019 y seguimos investigando ahí en internet, nos vamos a encontrar con este canal de YouTube que te estoy mostrando acá. Es la persona original, la persona que hizo esta grabación. Y que lo subió a internet por primera vez. En el 2019, como te dije. Fíjense la fecha. Y este canal de YouTube es de Serbia. Así que nosotros estamos viendo esta grabación. Y vemos que tiene ahí unos subtítulos, subtítulos ahí en otro idioma. Bueno, simplemente irnos al traductor. Y empezar a ver con qué contexto esta persona grabó ese que está bailando en la calle. Y compartió este video con el título. Drogadicto vestido con traje nacional, persiguiendo gente y bailando alrededor de ellos. Acá ya estamos confirmando que no se trata de ninguna leyenda, de ninguna anciana, nada de esto. Y es más, me tomé el trabajo de traducir todas las cosas que van apareciendo. Y voy a poner los subtítulos en español para que entiendan exactamente lo que está pasando. No, 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 no. ¿Cómo acabamos de ver esta persona señala que es un drogadicto que estaba en la calle? Vestido con un traje nacional, un traje tradicional de Serbia. Y bailando ahí en la calle. Y es que si buscamos nos damos cuenta que sí. Acá les estoy mostrando. Así es como se ve la persona que está bailando. Y estas son imágenes de Google de personas vestidas de esta manera. Por el traje ahí nacional de Serbia. Nos damos cuenta que es lo mismo. Realmente es eso. Es una persona disfrazada de esta forma que desapareció ahí en la calle. Y esto no queda acá. Si seguimos investigando, esta situación fue un poco peligrosa en aquel momento. Porque varias personas grabaron a este que estaba en la calle. No es que simplemente una persona que estaba disfrazada así se ponía a bailar. No, era peligrosa porque andaba con un cuchillo y realmente podía atacar a las personas. Buscándome encontré con un noticiero en aquel momento que habló justamente de esto que pasó. Y acá lo que estamos viendo son otros testimonios como historias de Instagram. Donde alguien le sacó una foto bien de cerca a la supuesta anciana que baila. Que es esta persona que estaba en la calle en 2019. Y dice... El primer informe tiene los testimonios de un sujeto que apuntó que la mujer atemoriza a los transeúntes con un cuchillo. O sea que es una mujer vestida con traje nacional bajo alguna sustancia. Y que estaba con un cuchillo, o sea que era peligrosa, y podía atacar a algunas personas. Y a partir de esto que se sacó de contexto, empezaron a surgir un montón de grabaciones totalmente falsas. Que simplemente son personas ahí haciendo esto en la calle. Para tener un TikTok ahí que subir viral. Para tener un videito que la gente le crea. Y es todo falso. Porque todo surge a partir de una sola noticia. Y el video que te mostré de Serbia que lo subió por primera vez. Así que todas estas grabaciones son personas fingiendo y actuando. Como que son esta leyenda del momento. Incluso en estos días que cada vez es más viral todo esto. Surgen más y más grabaciones que siguen siendo personas actuando, fingiendo todo esto. Todo completamente falso, todo completamente fake. Así que amigos, acá lo tienen, el caso resuelto. Ya saben que me pone re contento lograr descubrir estas cosas. Y les puedo decir que sí, soy el primero que lo hace. Resolví el caso, pero bueno, ya les dije. Que seguramente después otros canales van a subir lo mismo. Ya está. Tienen el caso resuelto, tienen toda la verdad. Así que muchas gracias por dar like al video, compartirlo. Suscribirse al canal, activar la campanita. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Cuidense! Yo soy los Castelpack. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!